Vamos a ver, mañana, si yo te pongo esto, tú que haces? Si tú te pones esto, tú que haces? Bueno, propiedad distributiva, la propiedad distributiva es la siguiente, dice que, yo tengo un número, por 2 es primero por segundo, primero por tercero, vale? Si hay signo, da igual, por ejemplo, 2 por 3x menos 4 es 2 por 3x, 6x, menos 2 por 4, 8. Ahora, si hay un menú delante es cuando la gente se viene abajo, no sé por qué, pero bueno, se vienen abajo. Primero hay que hacer el signo, menos por más, menos, y luego 3 por 2x, 6x. Menos por menos, más, que es donde se equivoca todo el mundo, 3 por 5, 15, vale? Entonces aquí lo que tienes que ver, si no lo ve, te lo pongo yo, te han enseñado una regla muy mala, muy fea, penosa, para ahorrar, para ahorrar tiempo, para ahorrar explicaciones. Bueno, oye, cuando hay un menú delante se cambian todos los signos, y yo digo, no, mira, pon un 1 y haz la propiedad distributiva, y así te hace falta menos, vale? ¿Ok? Entonces queda, 2x, menos por más, menos, 1 por x, x, menos por menos, más, 1 por 2, 2, ¿vale? Luego, menos por más, menos, 2 por 10, 20, menos por menos, más, 2 por x, 2x, igual a 5 por x, 5x, menos 5 por 2, 10, ¿vale? Y ahora ya tengo el problema anterior, es decir, las x las dejo en el primer miembro, esta que es 5x pasa restando, y este 2 que está sumando pasa restando, y este menos 20 que está restando pasa sumando, que esa no es la regla, yo lo que hago en mi cabeza es decir, mira, sumo 20 en los dos miembros y me queda 0, pero, como está visto que pensar está prohibido, sería menos 2x, sumo las x y luego los números, 8, x sería 8 entre menos 2, menos 4, ¿vale? ¿Ok? Bueno, pues esas son ecuaciones con paréntesis, y ahora con denominador.